Vamos a entrarle, si ustedes quieren ya, porque ya estamos al asunto de Santiago Nieto, y yo les pregunto, te pregunto, Alejandro Guerrero, ¿cómo ves esta, te parece un regaño de López Obrador a Santiago Nieto? ¿Tú crees que debería ocupar ulteriormente un cargo en el gobierno despuesito, un poco más tarde, ya que se hayan calmado las aguas, ¿consideras que Santiago Nieto fue un gran, digamos, fiscal anticorrupción, tal como estuvo en la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? ¿Lo consideras un buen elemento que se perdió? No creo que se haya perdido, o sea, el presidente, como buen hombre del béisbol, pienso que lo mandó ahí a hacer base, o sea, no está fuera de la arena, y digo de la arena porque me parece que es una ficha que no tiene, que no tiene una carga tan negativa como otros personajes, que de pronto por ahí estamos viendo que se están poniendo la playera de Morena, su trabajo empezó a ser muy visible, muy reconocido, muy consistente, y fue lo que se prometió, voy a usar esa palabra, o sea, cuando sabemos de Santiago Nieto en la campaña presidencial para el 2018, cuando llega este cargo, cuando se crea esta unidad, me parece que se cumplen las expectativas, incluso tiene varios reconocimientos ahí de distintos gremios y desde distintas ópticas su trabajo, me parece justo, me parece merecido, uno puede entrar en la teoría de la conspiración y pensar que aquello fue una trampa por ahí que le pusieron las fuerzas oscuras, pero creo que está ahí, o sea, está haciendo base, si no es que está en la banca para poder entrar en un relevo inmediato, que en eso mismo radica la capacidad del presidente, o sea, lo que ocurre no es el hecho en sí de su trabajo dentro del encargo que tiene, que me parece que ha sido de un nivel importante y con reconocido merecimiento, todo lo que se ha hablado acerca de él, y que ahora resulta que la derecha se para de puntas porque cómo lo quitan de su chamba, pero que ahí es muy, 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 muy prudente él en lo que ha puesto en Twitter, y que lo que venga después para él es un movimiento de cara a los próximos comicios, y vaya, más que sorprenderme, me parece que fue muy congruente lo que hizo el presidente, fue muy congruente después de la renuncia de la secretaria de Turismo, en el contexto en el que se están dando las cosas, y sobre todo desde el gobierno, porque ahí uno ve la debilidad más grande al interior del partido, que en la estructura y en los protagonistas de unidades como la de inteligencia financiera, que son claves en la idea del combate a la corrupción y de la no impunidad en la 4T, veremos qué hay más adelante para él, y pienso que incluso el presidente por ahí lo cuidó, creo. Y bueno, Pablo Gómez ya es otra historia. Y ahorita le traemos a Pablo Gómez. Gracias, Alejandro. ¿Tú qué opinión tienes, Tito? Tito Zurita, ¿a ti te parece que Santiago Nieto fue un elemento que perdió la cuarta transformación? ¿O esto que, por ejemplo, ha dicho la compañera Nancy Flores en Contralínea, hizo una investigación que, de acuerdo con lo que da a conocer, pues Santiago Nieto ya tenía ciertos vínculos ahí con la derecha, y esta boda pues los refrenda. ¿Tú cómo ves a Santiago Nieto? Bueno, yo lo veo, para empezar hay que entender que no hay un parámetro con qué medirlo antes, porque todas estas unidades de anticorrupción de los otros sexenios era pura simulación. Así que cualquier persona que haya entrado a hacer el trabajo correcto, digamos simple y llanamente cumplir con su trabajo, va a destacar. Digo, no estoy diciendo que Santiago Nieto no se ha destacado, sino que pues si tú lo comparas con quién antes, le daban, ¿cómo se llama? Al alcohólico le daban la llave de la barra, del bar. Él, me parece que estaba haciendo un buen trabajo. Digo, los laberintos estos legales en donde se esconden todos estos asuntos del dinero son complicadísimos de entender. No es tan fácil, la gente piensa que nada más basta señalar. No, o sea, es un rollo muy complicado. El dinero se mueve de muchas maneras. Esa es la gran lucha, por ejemplo, contra el crimen organizado, no el narcotráfico, que lo difícil es lograr entender dónde está todo el dinero que genera. Ojalá y fuera tan fácil como que lo tuviera en un colchón, lo agarras y te lo llevas. Y creo que él hace un buen trabajo, pero sí, eso que está señalando Nancy Flores ya es algo que se venía comentando en algunos círculos. Dentro de la parte esta de gobierno o especialistas en finanzas y todo este asunto de hacienda, ya veían venir el cambio. Creo que lo de la boda lo aceleró. Creo que fue un error táctico. Digo, un triunfo del amor, si ustedes quieren, pero finalmente fue un error táctico. Es algo que el observador ya había hecho también. Acuérdense con César Yañez, cuando recién empezó el gobierno, este cuate hizo una boda así fastuosa y pues Obrador lo mandó a la congeladora. Sí sigue colaborando, pero ya no tiene el papel predominante que tenía. Quizá pueda ser este el destino de Santiago Nieto. Ya dependerá de él si acepta esta especie de regaño o de mandarlo a la banca, como dice Alejandro. Para algunas personas esto no es admisible. ¿No sabes que ya me dijiste que no? Pues muchas gracias. Ahí nos vemos. Nos vamos a seguir llevando porque parece que no hay ninguna ruptura entre ellos dos. Creo que fue algo que hablaron, que se dialogó y se dio, digamos, terzamente el cambio. ¿Pierden? Sí, sí, sí pierden. En todo caso, la 4T con este asunto, pero no pierden en el sentido de perder legitimidad o esto. Si se pierde, yo creo, un poquito el orden nada más. Una figura, entendiéndolo como figura, como un emblema que las personas tenían muy, muy bien identificado. Entonces, sí, esto es ahí donde este desajuste es que los hace perder. No significa que las cosas se vayan a cambiar o modificar. Finalmente, las instituciones están hechas para proseguir independientemente de quién esté a la cabeza. Lo que sí, obviamente, Santiago Nieto firmó muchas cosas. Hay asuntos de aparos, de acuerdos, y todo esto es donde él fue, digamos, el aval para muchos de estos asuntos. Y ahí es donde yo creo que habría que ver cómo lo van a ajustar. Y la persona que llega, bueno, volviendo al tema del béisbol, pues llega un cuarto bat, ¿no? O sea, para que vayan entendiendo cómo va a venir el batazo. Ok. Gracias, gracias, Tito Zurita. Daniel, tú consideras que, bueno, yo sé que tú consideras que Santiago Nieto, pues bueno, es un personaje que dio mucho a la Cuarta Transformación, y eso no hay que negarlo. ¿Pero crees que haya que seguir alentando este tema sobre que si regresa o no regresa? No, es algo que, por ejemplo, haya ocurrido con César Yáñez, como que en ese momento, ahorita que lo está mencionando, Tito, se fue mucho más radical. Incluso si está cerca o no está cerca ya del presidente López Obrador, no lo sabemos. Sencillamente salió del ojo y de la crítica. Ya César Yáñez no aparece, no figura. Santiago Nieto ha estado diciendo que se va a silenciar, que va a callar, que agradece las invitaciones, pero lo está diciendo y lleva dos o tres tuits. Entonces no parece estar siendo, cumpliendo esa mesura. Y ya es el segundo día que el presidente, ayer dijo que era un exceso y hoy dijo que era una extravagancia. Entonces ya lleva dos días de segundo strike para seguir con este tema. O sea, ¿tú consideras que ya uno debe cesar con este tema de Santiago Nieto? Ya que se vaya, ya que no entre, ¿o qué consideras tú? Bueno, por ahí dicen que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? A lo mejor se despide. Sí, pues yo creo que es un tema que todavía va a dar esta semana, porque pues, de hecho, si se sigue hablando, creo que es muestra de que hizo un excelente trabajo aquí. Y riéndome un poquito con los del chat, los comentarios. Pues yo veo que hay gente que sí dice sí, que se vaya. Otras personas dicen que no, por ahí leí que decían que, pues, que tenían muchos corruptos en su boda. Miren, yo les iba a platicar algo rapidísimo. Cuando yo me casé, invité a una muy, mi mejor amiga, y ella se acababa de casar con un director de la policía de ese entonces, que veía toda la situación de los narcos, y que efectivamente, y evidentemente más bien, estaba coludido, ¿no? Y yo no podía decirle, ven tú, pero no venga tu esposo. Y bueno, él después lo mataron, porque ustedes saben que todos los que se meten en esos negocios acaban muertos. Entonces, yo de cierta forma, por eso soy más empática, ¿no? Con esta situación de la boda, porque además, la gente se está metiendo hasta con la persona que él decidió. Oigan, en el amor no sé, uno no puede hacer nada. Es la parte más débil de todos los seres humanos. Si no, vean ahí el ejemplo de Sansón en la Biblia, ¿no? Cómo por una mujer perdió todo. A lo mejor este es nuestro Sansón actual. Pero sí, yo creo que ya tenemos que seguir con lo que sigue. Pablo Gómez, esperamos muy buenos resultados de él. Van a seguir habiendo comentarios de si no estás a favor o no. Pero Santiago Nieto es un muy buen elemento, y esperemos que sí, en un futuro, pueda regresar. En mi opinión muy personal. Y bueno, y también destacar, aquí hubo un comentario que alguien hizo en el chat, que no me he parado de reír, que dice que si ustedes no, ¿por qué no recomendaron el libro de Jordi Lozano? ¿De Jordi Lozano? Sí, sí, Jordi. ¿Cómo se llama? El de otro rollo, Jordi, ¿qué? Ah, Rosado, ¿no? Rosado. El de Jordi Rosado y me dio mucha risa, perdón. Pero es que está muy bueno el chat aquí en el, en el, en el, está muy cotorro el chat, este, me estoy divirtiendo con ellos. Pero bueno, esa es mi opinión. La verdad es que yo respeto mucho a Santiago Nieto, pero creo que sí se siguen eligiendo a buenas personas. Ahorita lo vimos ya, ahora con esta nueva gobernadora de Colima, que le tenemos mucha fe y esperemos de verdad que den muy buenos resultados a estos nuevos dos prospectos, y que lo mejor para México y los mexicanos. Gracias, Daniel. ¿Con qué cierras, Alejandro Guerrero? ¿Con qué cierras, por favor? ¿Con qué concluyes? Y por favor, ¿dónde te buscamos para seguir escuchando tus opiniones? Esas opiniones alocadas donde dices que, que, que Carlos Monsiváis, no sé qué, que, que su propio mundo y que la tostada. Ya vas a ver, te vamos a invitar a otro programa que tenemos en la noche para que allá te pongamos como camote. ¿Con qué cierras, estimado Alejandro Guerrero? Bueno, de, de, tres, hay sí, tres puntos, ¿no? ¿De Jordi Rosado? Jordi Rosado, no, no tengo el gusto de, de leer su, su obra literaria. Tiene una entrevista por ahí en su canal de YouTube con la chilindrina muy interesante. No, ya, este, pues, la, la, primero, Dostoyevsky hizo dos obras de teatro que no, que no vieron la luz, según sus biógrafos, ¿no? Boris Gudonov y María Estuardo, porque él era admirador de Schiller. Entonces, bueno, una invitación a todo eso que potencialmente represente en la literatura y en todos los que ven, escriben cine, escriben teatro, literatura, análisis, todo, todo lo que tiene que ver con la literatura y el arte está tocado por la obra de Dostoyevsky, entrele. Y lo que respecta a Monsiváis, bueno, ya lo veremos por ahí en otro programa, da pie para un personaje, por supuesto, un gato de Monsiváis, podría ser. Lo que va de Santiago Nieto, bueno, creo que la, la, el, la banda laikera, el, el público votante, la, la visión de este personaje es esa, ¿no? De la construcción de un personaje que ya pasó por un proceso y de pronto fue medio martirizado y resurgió de eso y vino la 4T y fue salvo, como muchos otros, una vez que pasó el, el, el día de la, de la asunción de, de AMLO, del presidente, del mejor presidente que ha tenido este país. Pero me parece que, que, que hay un, que hay también una, ahorita una mezcla de, de emociones y de sentimientos respecto a todo esto, de si con cualquier manchita ya, ya la derecha está apoderada de ti, tenías dobles intenciones. Digo, la presencia del director del Universal a mí me parece terrorífica y al mismo tiempo me parece que entramos a un nuevo capítulo, pero que el personaje como tal sigue ahí construyéndose y que si no es capital para la 4T, podrá ser capital política para otra, para otra marca, vamos a decirle así, para otro partido si es que aún es que existe. ¿Dónde tenemos Alejandro Guerrero? En el Twitter de Alexandro Guerrero, ahí me encuentran, y de pronto en Regeneración MX, Alush, arroba Alush Guerrero, y bueno, Pablo Gómez, ojalá se vaya sobre Toledo por fin, porque, pues tiene la posibilidad, esa es la esperanza y la velita que le pongo. Gracias, gracias Alejandro Guerrero, fuerte abrazo. ¿Con qué cierras, Tito Zurita? Gracias, el libro de Margarín Frazabala, los de, como dijo, los de Anaya, por supuesto, los libros de Felipe Calderón y los libros de Peña Nieto. Cómprenlos, por favor, y tírenlos inmediatamente para que nadie se acerque a ellos. No, ya en serio, una recomendación buena para lectura, les recomiendo, Daniel, amigos que nos están viendo, a Santiago Postequillo, Postequillo, es un español que relata las historias detrás de los escritores, y es delicioso leerlo, ¿no? O sea, te cuenta todo lo que, por ejemplo, tiene uno, este, la sangre de las letras, algo así, o la sangre de los libros, que te cuenta todas las historias trágicas detrás de ellos, y la verdad que es muy interesante, porque te permite ver al escritor en otra dimensión. Así que esa sería la última recomendación literaria. Y sobre el asunto, Santiago Nieto, bueno, creo que hay que saber decirle adiós a las personas y agradecerle lo que hicieron por todos nosotros, pero hay que seguir avanzando, y lo que viene es la labor de Pablo Gómez, y es a la que hay que estar ya en este momento atentos, y sí, como dice Alejandro, a ver si ya le cae también a esos personajes, y a todos estos que están ahí en capilla esperando que les llegue su misa. Eso sería mi comentario al respecto. Gracias. ¿Y dónde te buscamos, Tito Zurita? Ahí en arroba Zurita Carpio, ahí en Twitter, ya lo saben, para seguir las conversaciones de estos temas, y por supuesto, cuando me inviten ustedes, por acá nos vemos otra vez. Claro que sí, con mucho gusto, Tito Zurita, Alejandro Guerrero, Daniel Cabrera, ha sido un placer esta tarde compartir el foro con ustedes. Pausa, pausa. Perdón, no escuché bien tu arroba, Alejandro. ¿Vuelve? Arroba Alush, como Alusha, Alux Guerrero, estamos ahí en Twitter, y estamos en Instagram, y el Facebook de Trilogía del 68, síganlo también, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.